¿Se acuerdan ustedes que nosotros venimos tratando el tema de inteligencia artificial? Primero porque es cierto, por lo menos en mi caso, y creo que Marco Siale también, es algo que nos intriga porque es nuevo, porque nos gusta conocer más, porque naturalmente somos periodistas y nos gusta conocer más, y porque es lo que se viene en tecnología. Bueno, vamos a hablar ahora del impacto de la inteligencia artificial en las empresas y en la logística. Para eso, obviamente, convocamos a alguien experto que es Eric Martins, ingeniero de soluciones en Descartes Systems Group, que nos va a dar algunas respuestas. Hola Eric, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir información con su noble público. Muchísimas gracias. La verdad que los agradecidos somos nosotros porque entendemos muy poco, y calculo que a mucha gente le pasa lo mismo, entonces estamos intentando hablar con los que saben. La inteligencia artificial cobró mucho protagonismo. Yo sé que hay beneficios y hay cuestiones en contra. Contanos un poquito de esto. Estamos con una tecnología nueva, estamos todos aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Y como trabajo con logística, veo muchísimas oportunidades de mejora a las operaciones si adoptan esta tecnología, ¿sabes? Como mejoría de capacidad de vehículo, mejoría como optimización de entrega o mantenimiento predictivo. O sea, ¿se puede utilizar la tecnología para que, como sale de tiempo y recursos internos de la empresa como persona, como son las personas, pueden se preocupar con otras partes del negocio y mejorar la calidad del servicio? ¿Qué te parece? Una consulta con esto de la inteligencia artificial. Muchos estamos asombrados, esperando las novedades que hay sobre el tema, pero también hay preocupaciones tal vez en el mundo del trabajo. ¿Qué beneficios le trae a los trabajadores de inteligencia artificial? Y si los trabajadores deberían preocuparse o no. Viste que hay mucha gente que con las nuevas formas de trabajo, la tecnología, piensan que puede caerse sin trabajo, en algunos casos. Entonces, hay mucha gente que al ver ahora la inteligencia artificial, cómo viene avanzando, esos temores se le acrecientan. ¿Es lógico o va a traer más beneficios que perjuicios para los trabajadores? Te trae muchísimos beneficios. Creo que la preocupación con el nuevo, eso no es de hoy, ¿verdad? Siempre que se hace algo nuevo, que está como lanzando un producto nuevo, una tecnología nueva, se trae miedo a las personas, pero la tecnología se viene para ayudar. O sea, la tecnología de inteligencia artificial es controlada por el hombre, en core, en tres aportes, ¿verdad? O sea, como los conductores de camión, ¿sabes? Tenemos servicios que los ayudan a planear mejores rutas, o sea, con la menor secuencia, con el menor tiempo de atendimiento a la visita al cliente. Y al final del día, el conductor se va a tener una capacidad de prever o pretexto prever cómo será su día desde el primero check-in en el cliente hasta el último y poder prever qué hora se va a salir del trabajo, porque la ruta está toda bien planeada con ayuda de inteligencia artificial. O sea, el sistema si se puede planear o proyectar cómo será el tráfico del día, si tenemos algún riesgo de la operación, se puede hacer una automatización de llamada para el cliente. Estoy llegando a este cliente. O sea, se va a mejorar el servicio al cliente al final. ¿Qué tal? Buenos días. Alejandro te saluda. Ahora, mi pregunta es que, digamos, quiero ampliar la pregunta que hizo recién Marcos. Uno piensa, vos estás diciendo que la inteligencia artificial perfecciona lo que ya existe, y está buenísimo. Yo doy un paso más. Si va acá, yo quiero saber si, o te pregunto, si la inteligencia artificial va a cambiar la forma de manejarnos en nuestra cotidianeidad, en el día a día nuestro, con otra forma de trabajar, es decir, más allá de hacer mejor lo que estamos haciendo, sino otra forma de vida. Sí, se va a mejorar, sí, como tareas, tareas repetitivas, ¿verdad? Si se puede automatizarla. O sea, el sistema de ver reportes, o sea, que leer reportes, leer relatorios, crear relatorios, se puede automatizar, salvando tiempo para que la persona así se quede haciendo nuevas descobertas o nuevos desarrollos dentro de la compañía. Veo como tecnología de inteligencia artificial como un ayudante que está siempre allá, ¿sabes? Y va a poder hacer las tareas que son repetitivas de una forma más correcta y sin errores. Erick, yo lo que quería preguntarte es, ¿qué desafíos propone el mayor uso de inteligencia artificial para los trabajadores? Buena pregunta. Desafío creo que apenas con una adaptación de cómo va a utilizar la tecnología, ¿verdad? O sea, la inteligencia artificial no va a hacer ni una decisión automática sin que el operador lo hace la pregunta correcta. Te voy a hacer un ejemplo como ChatGPT, que todos están hablando ahí. Te va a interesar la respuesta de forma correcta si hace la pregunta de forma correcta. O sea, al final del día, el ser humano, el hombre, tendrá que hacer las decisiones de si se va a utilizar o no va a utilizar. Pero se va a ayudar mucho con la velocidad de la respuesta y cálculos, o sea, te ayudan al final. Creo que en el final del día se va a conducir a un agujo de costos, ¿sabes? Y mayor productividad. Sí, sí. En cuanto de acá a los próximos años, hay un estimativo de cuándo la inteligencia artificial va a estar ya en nuestra vida de forma permanente. Hoy no todos tienen acceso, por distintas razones, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, pero va a llegar un momento donde vamos a tener inteligencia artificial en todos lados. Van a estar desde los de la clase más alta, de la clase más baja, todos acceso a inteligencia artificial de alguna manera. ¿Hay un estimativo de cuándo puede llegar a pasar eso? Me arriesgo a decir que ya estamos viviendo con eso, ¿verdad? O sea, ya tenemos como inteligencia artificial en todo. Si hace una compra en el mercado X, Y, Y, Y o que sea, el sistema ya va a decir, por la última vez he comprado este y ese producto, ¿quiere aprovechar esa promoción, sí o no? O sea, ya estamos con eso, con un poco de inteligencia artificial, porque todo, al final del día, son análisis de datos, y análisis de datos en tiempo como súper rápido, ¿verdad? Eric, la verdad que nos estás abriendo un mundo distinto para nosotros. Todavía creo que no se entiende mucho de inteligencia artificial, salvo, bueno, gente como vos, que está metida en el tema, pero me parece que le falta mucha aún difusión, o concientización, o educación, como quieran llamarlo, pero me parece que es el desafío, ¿no? Sí, creo que unos pequeños círculos, círculos ya están utilizando, como con programadores y clientes de proyectos, y algunos pesquisadores, que sí utilizan la tecnología para crear contenido de forma más rápida, siempre tienen que despreciar tiempo haciéndolo, y después hacen análisis personal, y si se va a filtrar que la inteligencia artificial le retornó, ¿sabes? ¿Cuánto a la educación? Sí, creo que hace un poco de falta de divulgación, y cuáles beneficios, y las personas se hablan mucho del riesgo, pero hay beneficios, sí. Bien, Eric, te agradecemos muchísimo la comunicación, y que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Chao, María. Un abrazo. Hablamos con Eric Martins, ingeniero de soluciones en Descartes Systems Group. Gracias. 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 Gracias.